Shalom queridos hermanos, bendiciones, el eterno les guarde. Quiero continuarle con el tema que les había hablado anteriormente sobre esta trompeta de guerra, pregón de guerra, de que les comenté sobre Jeremías y esta palabra que yo había recibido anteriormente sobre este quebrantamiento que viene sobre la tierra, que está en Jeremías capítulo 4, donde dice, mis entrañas, mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón, mi corazón se agita dentro de mí, no callaré, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra, y que hasta cuándo, y bueno, y mientras yo escuche ese sonido de guerra, yo seguiré pues hablando, por eso dice, no callaré, seguiré hablando, porque lo oían apuesto talayas, que hablen día y noche, y no podemos callar, es algo que se nos ha impuesto, escuchen o no escuchen, háblale, son casas rebeldes, no importa, no te escucharán, porque no me quieren escuchar a mí, pero tú sigues hablando, y mientras dure el espíritu en mí, como dice Isaías 26, madrugaré a buscarle, y mientras yo madrugue a buscarle, y él me dé palabra, pues yo la voy a compartir. Ahora, ante todo esto, y recuerden que le estaba hablando de este corazón que sufre, el corazón que recibe emociones, el corazón que desfallece, que palpita, que siente todo, pero que a la misma vez, si usted entrega sus cargas a los himnos, usted le entrega, él le guarda y le cuida, él le sana las heridas, él limpia su corazón, él le mantiene ahí que usted no se vaya a morir antes del tiempo, porque mire que a veces yo he recibido palabras del Padre que mi corazón se altera a una manera tal que dura horas así, y es un sentir muy fuerte, que pareciera que te vas a morir, y también cuando el enemigo te hace la guerra, tú también lo sientes en el corazón. Ahora, tiene usted ahí una batalla de emociones, y ante todo esto, Jeremías recibió todas estas palabras, que no solamente eran para los religiosos de su tiempo, pero también estas palabras son para los religiosos de hoy. El Padre no quiere religión, quiere que suelte todo lo que es religión, doctrina de hombre, pensamientos de hombre, y le busque a él, que siga al Cordero por donde quiera que va, que no siga al hombre, que sea lo en quien ponga la palabra en su boca. Entonces, Jeremías estaba quebrantado, estaba quebrantado porque él veía lo que venía, él veía cuántos muertos, él llegó a ver madres piadosas comiéndose a sus hijos, él vio a los niños desfallecer, pero ya él los había visto, porque ya el Padre le había mostrado en visiones todo lo que iba a ver. Entonces, él está sufriendo, él está hablando del pueblo, ve que el pueblo no se arrepiente, muchas veces él no quería hablar, y duró muchos, muchos años hablando, hablando, hablando. Entonces, en el capítulo 9, Jeremías dice así, Oh, si mi cabeza se hiciese aguas, y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche, los muertos de la hija de mi pueblo. Jeremías vio los muertos, y muchos hemos visto ya los muertos que van a caer. Y eso debe traer sufrimiento, aflicción, porque usted quiere, si usted tiene un corazón como el de Elohim, usted no quiere la muerte del impío, usted quiere que viva, que se arrepiente, que regrese a él, pero cuando a usted lo rechazan, y lo rechazan, y le levantan falsos testimonios, y le dicen que usted está desviado, que usted está en la mentira, eso tiene que doler. Eso se siente en el corazón, se siente en tu corazón. Entonces, todo esto, me duele el corazón, desfallece mi corazón, la fibra de mi corazón, las entrañas, estoy sintiendo todo esto, provoca esta aflicción, pero los que se afligen, los que lloran, recuerden Job, que afligía su alma, fue librado. Recuerden Ezequiel 9, entra, mata a todos, empieza por mi santuario, por los que están ahí en el templo, no perdonen tus ojos, pero espérate, déjame sellar, a los que gimen y lloran, bienaventurados los que lloran, bienaventurados, los que sufren, los que desean la justicia, que tienen hambre y sed de él, aquellos que le buscan, llorar, ellos lloran ahora, pero luego reerán de felicidad, y los que reen hoy, llorarán de amargura. Entonces, Jeremia dice, O quien me diese en el desierto, un albergue de caminantes, para que dejase a mi pueblo, y de ellos me apartase, porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores. Ahora, finalmente, estamos en un desierto, realmente, llegamos a ese punto, llegamos a ese punto, de apartarnos, de aquellos, que te hacen daño, llegamos ahí, hay un momento en nuestra vida, que nos pasa como a Jeremia, dice aquí, esa petición de Jeremia, se ha dado, en muchos, y se puede dar en nuestra vida, de apartarnos, de los adúlteros, de la congregación de prevaricadores, porque ya, ya llega un momento, que tu corazón no aguanta más, entonces, él dice, quien me diera, que yo me fuera al desierto, y estuviese allí, para llorar, para llorar, por ellos, porque, recuerden que, en el libro de Cantares, dice, quien es esta, que sube del desierto, recostada sobre su amado, y dice, que ella sube como humo, y que está, así, está ungida de incienso, y de aceite, y que sube, porque, antes de llegar a la tierra prometida, tú vas a un desierto, él te abre el corazón, ahí es que él te limpia, que él te lava, entonces, vamos a pasar por un desierto, también, él dice, que, ese que él vente, que él va a litiar, contigo, cara a cara, en el desierto, en el pueblo, donde tú estés, en la nación, donde él te haya, arrojado, donde tú hayas nacido, allí, y que en cada lugar, donde él te arrojó, también, ahí él haría un pequeño santuario, para que tú le busques, entonces, tú entras en ese santuario, en esa intimidad, en ese desierto, tú sientes, el dolor, de las cosas que vienen, pero a la misma vez, esa aflicción, y esas lágrimas, él las escucha, y las tiene, guardadas, y él, te va a guardar, entonces, dice, verso 3, hicieron que su lengua, lanzara mentira, como un arco, y no se fortalecieron, no se fortalecieron, para la verdad, en la tierra, porque de mal en mal, procedieron, y como procedieron, de mal en mal, han desconocido, a Yahweh, me han desconocido, porque, conocerle a él, es hacer el bien, y desconocerlo, es hacer el mal, entonces, dice que, lanzaron mentiras, engaño, y no se fortalecieron, en la Torah, en la verdad, en la misericordia, en el amor, la entrega, en la pasión, por él, entonces, aquí él le da un consejo, y tome este consejo, para usted, hoy, ahora mismo, guárdese cada uno, de su compañero, y en ningún hermano, tenga confianza, porque todo hermano, engaña con falacia, y todo compañero, anda calumniando, y cada uno, engaña a su compañero, y ninguno habla verdad, acostumbraron su lengua, a hablar mentira, se ocupan de actuar, perversamente, perversamente, está en medio, del engaño, por muy engañadores, no quisieron conocerme, dice Yahweh, escucha, tu confianza, no la pongas, en el amigo, ni en el hermano, porque engañan, lengua de engaño, mentirosa, desconocen, a Elohim, no le conocen, recuerden lo que se le acercan, a Yeshua, y le dice, pero, predicamos, echamos fuera demonios, sanamos enfermos, no les conozco, le han desconocido, tenga cuidado, y no confíe, en nadie, ponga su confianza, en el Elohim, él le dirá, cuando alguien tiene una palabra, que viene de él, y cuando no, cuando es el enemigo, y cuando es Elohim, confíe solamente, en el Padre, vienen tiempos, donde muchos, serán traicionados, a muerte, por sus amigos, y aquellos que eran, un día, sus hermanos, o pastores, téngase cuidado, entonces, dice, por tanto, así dice Yahweh, de los ejércitos, aquí, que yo los, refinaré, y los, probaré, entiendan algo, ante esta situación, de engaño, de mentir, y todo lo que está pasando, él va a probar a su pueblo, y lo va a refinar, se sentará para refinar, como al oro, probará, los probará, los limpiará, como dice Malaquías, él se sentará, él es fuego purificador, jabón de lavandero, lo va a limpiar, y los va a lavar, y aquí, yo los refinaré, y los probaré, porque, ¿qué más he de hacer, por la hija de mi pueblo? La hija de su pueblo, es esa Israel, entre las naciones, hija, de Jerusalén, hija de Sion, hija de su pueblo, ¿qué más puedo hacer por ti? Lo he hecho todo, di a mi hijo, entonces, ¿qué voy a hacer? como están abrazados al engaño, y yo no lo voy a destruir, pero lo voy a castigar, no te voy a dejar sin castigo, bueno, lo voy a probar, lo voy a pasar por el fuego, lo voy a refinar, lo voy a limpiar, te voy a castigar, por eso dice el verso 9, no he de castigar por estas cosas, dice Yahweh, de tal nación no se vengará mi alma, o sea, el castigo viene para su pueblo, no le va a dejar sin castigo, lo tiene que hacer, lo tiene que hacer para que ellos se purifiquen y se limpien, entonces, luego dice, en el capítulo 10 estamos hablando, en el verso 21 al 25, dice, porque los pastores se infatuaron, y no buscaron a Yahweh, por tanto, no prosperaron, y todo su ganado se esparció, entonces, ese ganado son las ovejas que se han esparcido, porque los pastores no están buscando de corazón a los himnos, de boca lo buscan, su corazón está lejos de él, y llevan sus propias doctrinas, están guiando mal a su pueblo, y lo están engañando con esas mentiras, y luego dice el verso 22, y aquí, que voz de rumor viene, vienen los rumores, usted ya lo está escuchando los rumores, y al boroto grande, de la tierra, del norte, para convertir en soledad, todas las ciudades de Judá, en morada de chacales, en el tiempo de Jeremías, él predicaba a Judá, pero en el tiempo de hoy, ante un pueblo, que está pasando por una situación similar, al tiempo de Jeremías, donde el ojín está levantando, atalayas, que le digan al pueblo, que se vuelvan a él, que suelten el engaño, que no confíen en nadie, que busquen la verdad, y se fortalezcan en ella, viene, un tiempo, de tribulación, igual que pasó, en el tiempo de Jeremías, ese tiempo llegó, y dice, verso 23, conozco Yahweh, que el hombre, no es, señor de su camino, ni del hombre, que camina, es el ordenar sus pasos, mire lo que le dice Jeremías, castígame, oh Yahweh, castígame, más, con juicio, no con tu furor, para que no, me aniquiles, el castigo para el hijo, con una balanza, con medida, para limpiarte, no es para aniquilarte, porque el mismo Jeremías, entendió, que también él, tenía que ser castigado, también él, tenía que ser limpio, y purificado, pero, él le dijo, hazlo, dice, con juicio, con juicio justo, con justicia, para que no me aliquiles, para que me laves, y me limpies, acuérdate de mí, cuando vengas, en ese día, luego dice, verso 25, derrama, tu enojo, o sea, esa acumulación de tu ira, quítala de sobre mí, y échala, sobre tus enemigos, y eso es lo que los va a hacer, derrama tu enojo, sobre los pueblos, que no te conocen, y sobre las naciones, que no invocan, tu nombre, porque se comieron, a Jacob, lo devoraron, le han consumido, y han asolado, su morada, una vez más, viene el destructor, viene el devorador, se le va a permitir, esta aflicción, a Jacob, pero luego, que, le sea permitido, este tiempo, de la aflicción de Jacob, los dolores de parto, entonces, Yahweh tomará, todo su enojo, y lo va a derramar, sobre la tierra, con las siete copas, de la ira, primero, pasa por tribulación, a su pueblo, lo limpia, lo resucita, lo lleva al mal de cristal, se abre el templo, y salen los siete ángeles, con las siete copas, de la ira de Elohim, para derramarla, sobre la tierra, y, derramar su enojo, sobre aquellos, que no le conocen, y que no invocan, su nombre, así es, nuestro Elohim, no hay nada nuevo, el vuelvo y lo hace, su palabra está escrita, solamente tenemos que, discernir, buscar, analizarla, meditarla, y el nos dará el mensaje, para entender, para prepararnos, amén, muchas bendiciones, shalom.